Duelo por equipos Cualquier contacto puede ser hostil Me cae a un numérico va mal, que lo le vayan a todo el rato A ver, a ver, a ver, a ver Eneligo en movimiento Vamos en cabeza Baja, complica Vamos a ir curando Me da baja, vamos a ir curando Envíen un UAV a mi posición Ah, me ha respawnado detrás, cuidado detrás No sé Enemigo eliminado ¿Tiene uno por aquí? Ya nacen detrás No se denuncia El UAV a guardar instrucciones No Quería coger el arma suya Solicito apoyo aéreo con ataque de lámpago Enemigo eliminado Disparos acentuados Baja enemiga confirmada Su UAV ha salido de la zona Vamos a monitorear en medio Arriba, arriba Por atrás Por atrás Baja No 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 Sí, arriba, tío, se ve, están arriba Está muerto Y ahora dentro Un coche, un coche 2 Un coche 1 Bueno, no ha llegado La de Braspao ha cambiado, seguramente La de Braspao ha cambiado La de Braspao ha cambiado Buenísima ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Joder, 30-2! Un coche 1, un ninja coche Un coche Doble respawn, ¿eh? Sí, 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 lo sé ¡Uff! Muerto, muerto, muerto Al contra de vida que me ha dejado tu Enemigo eliminado No lo había visto Estás haciendo atrás Por detrás creo ¡Nobre cuchillo, tío! Nada, sí, chico 45-5 Perfecto y bien ejecutado Buen trabajo, Flacomse Perfecto y bien ejecutado Perfecto y bien ejecutado ¡Ojo! Por matar a este seguramente Sí, puede ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!